¡Mmm! ¡Aaah! ¡Grrrrrrr! ¡Buah! ¡Ya nina! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Buah! ¡Ja! ¡Si! ¡Oah! ¡Aah! ¡A cola crepana! ¡La cola! ¡Mmm! ¡Hoy! 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 ¡Hoy voy a salir a bailar! ¡Si! ¡A时候! Si hoy, presiento que voy a ganar No hay nadie mejor que yo No lo ves, aquí estoy Loca, loca, me siento una loba Calor, por dentro en llamas estoy No hay nadie mejor que yo No lo ves, aquí estoy Soy tan beautiful Tienen que creerles que soy tan beautiful Soy tan beautiful No me ves, acá estoy Chico, chico, chico ¿Por qué se da invierno otra vez? Chico, hay panada Se enganchó, está enganchada Que trajo unos bombones Ay, qué fina No, estos no son tan finos No, sí, eso sí Son los falsos capchas Ay, qué rico Los traje para todos ustedes porque Tengo que agradecer a la gente del Supremo de Paso del Rey El mayorista de golosinas El mayorista de golosinas Tenés, tenés el chivo Claro Supremo de Paso del Rey El primer PNT de la gorda, loco Qué lindo Hamlet Hamlet, no digamos marca Pero bueno Acá Te calmás Ay, te sentís identificado ahora con Hamlet Sí, me alimenté a Hamlet Hamler Hamler Así que bueno, pueden comer estos dulces de El Supremo Vamos, sigamos adelante Chicos, chicos, chicos Tengo para contarles una historia tremenda hoy Porque la verdad que no iba a contarla Pero me gusta contar cosas mías, personales, de la vida y lo que me ha pasado Yo tuve mi primer visita figurativa a Disney World Que no fue Disney en sí Fue un sauna Un sauna que para mí fue Disney Disney Disney, porque cuando, bueno, hace como cuatro, seis, siete años atrás Se me dieron, me dieron Ay, vamos todos a San Pablo A la marcha del orgullo gay La verdad que la marcha del orgullo gay en San Pablo es Maravillosa, multitudinaria, gigantesca No, es tremenda Salgo Bolsonaro que no va a ser más así, eh No sé si lo equivoco Sí, claro que ya no Que se termine, los putos Acá no es que el puto se termine Terminamos de quemar el Amazonas Terminamos de quemar el Amazonas y vamos por los putos Vamos por los putos y los que vamos uno Acá tenemos conchitas también Los que vamos uno a uno Bueno, la verdad que bueno, me fui con muchas recomendaciones De donde hospedarme, todo esto Yo me hospedé en la Rúa Carvalho En el medio del tumulto De todo lo más gay oso que se te pueda llegar a ocurrir Me recomendaron, bueno Andate a tal hotel, que no me acuerdo el nombre Que queda en esa Rúa Frente a un lugar que se llama Soda Pop Soda Pop Te sodean Te sodean Pero yo pedí, por favor, habitación en la calle Porque con la habitación en la calle Más o menos me tocó un tercer piso Mirabas hacia el frente Y tenías a todos los putos Y con la caña de pescar Que enganchabas desde el hotel directamente Sin salir Así, desnudo En el medio del balcón Y yo tiraba la caña Y alguno que otro Alguna vieja del agua Algún tiburón furioso Se pescaba No tanto, pero se pescaba Y era medio complicado Hasta que me enteré Que entraron dos o tres personas al hotel Y después me cobraron por esas personas Así que nunca más entró una persona Ah Bueno Entre todo eso ¿Clincaja? Entre uno Claro No, no me convenía para nada Porque los boludos Nadie ponía un peso Nada Bueno, satisfacían Mis necesidades Mis necesidades En una de esas me llevan al sauna El sauna se llamaba Le Rouge Le Rouge en el medio de Lejos Lejos del centro de San Pablo Tuve que tomar como dice Cuatro o cinco transbordos De subte Hasta llegar a este lugar Pero valió la pena Valió la pena Porque las instalaciones Eran de cinco pisos de altura Bueno Divino Tenías escaleras como Escaleras todas de mármol Para abajo No, divino Era como una gran casona vieja Hecha sauna La verdad que era muy interesante Sauna secosa Como todos Sauna secosa Sauna húmedosa Pileta Un jacuzzi Que era grande Como toda esta radio Muy enguascado todo Mira Porque a mí esa es la impresión Que me dan esos lugares Con altura Con altura lo pregunto Porque hay que otra palabra Que por eso usan el mármol Porque el mármol se limpia muy bien Se limpia muy bien Eso No estaba muy todo bien Muy muy bien conservado Mira Había el jacuzzi Que era grande Como toda esta radio La verdad que me dio cosita Meterme ¿Toda esta radio Todo este estudio Todo este estudio Hasta todo allá Hasta el fondo Ah enorme Este estudio Más los control Más el del Mucho huevo Grande, grande, grande Y a mí me daba cosita Meterme Para que a mí me dé cosita La verdad que no era apto Para meterse A mí ayer tuvo un problema En la pileta Por eso te pregunto Ah sí No mentira Bueno Pero estaba la pileta La pileta en sí Que ahí me dio Me dio como que el agua Está Claro porque el jacuzzi Con el agua calentita A mí me da como que Sí Los gérmenes Estamos Estamos Incubando algo Con el calor Que me da cosita Que se instale en mi cuerpo Entonces yo A ese jacuzzi No me metí Pero sí me metí a la pileta Porque la pileta Era el agua fresca Divina Había como unas vertientes Y yo me dio Y yo Desnudo total Ah la mierda Ah hiciste desnudo total Qué fuerte eso Brandístico Desnudo total Cora para arriba Balsa para arriba Todo Todo Oferente Oferente Así como que Apuesten por mí Y la verdad que mal no me fue Mal no me fue Lo raro de todos estos saunas Que a mí me pasa muy seguido Es que estaba el salón comedor El bar El buffet Donde justo me tocó llegar un jueves Y el día jueves No sé por qué Había partido de fútbol Y había comida gratis Uy que bueno La comida gratis Eran unos bandejones grandes Como esta mesa Un poco Bueno La gente agarraba como loca Y un balde gigante De queso rayado Las maricas Le daban como loca Como para saciar el hambre del mundo Pero lo que más me llamó la atención Era que en el partido de fútbol El puto se pone chongo Ah El puto se pone ¡Ah! ¿Eh? ¿Cómo lo Le da Le da Le da Directivas Agarrá La burda ¿Qué te dije? Todo Claro Como vos pensás De un varón De un señor Que por ejemplo Humberto que ayer se sorprendió Que estaba todo el barrio gritando Por ayer Que me asusté en un momento Porque dije Hay mucho ¿Qué pasa? Está reventando algo Pensé que iba a caer un avión No me di cuenta Que estaban Estaban viendo todos La serie River La serie River Era la serie River Yo tampoco sabía Que estaba River Tan fanático Muy fuerte Los putos se ponen chongos Cuando tiran un par de ellos Totalmente Totalmente anonadada ¿Dónde estabas a todo esto? Ah Ahí lo llevo en togallita En toalla En pijaba Sí Pero hay Yo la verdad que no sé Si contarlo hoy Pero la verdad que está La moda del sauna también Porque según como eres Llevas puesta la toalla Está muy bien esa Yo la verdad que he sabido Reconocer personalidades Gracias a la toalla Contanos eso que nos gusta La personalidad de la toalla Cuando el puto está caliente Lleva la toalla minifalda Puto caliente igual Toalla minifalda Toalla minifalda Y tiene buen cuerpo También va mostrando Ofreciendo cuerpo Cuando el puto está Lo que sigue caliente Directamente va en pija Va así Lo lleva Y va con la toalla En mano Canchereándola Como girándola Lleva pegándole en el culo A vos La mojas un poco en la punta La gorda señora Yo andaba Como siempre andaba Medio hervida Siempre andaba con la toallita Minifalda Tampoco ferente Porque tampoco Viste Lo que sigue caliente Pero después está la gorda O el señor Vergonzoso ¿Y qué lleva? Que se pone la toalla Abajo de las tetas Como la pollera de mamá Cuando estaba gordita Claro Acá abajo Y a la rodilla Ah Pero que él tenía un toallón Esa Toalla grande Claro Porque en los toallas así Como va mucha gorda Hay toallas de XXL Claro Hay distintos tamaños Má El señor El toallero Ya sabe Toma gorda Te hace así Toma y gorda No sé cómo sería en Brasil Porque yo la verdad Que nunca me preocupé Por saber Gostosa Gostosa La gorda gostosa Le daban Ya el tipo tenía tu imagen Estatua Y te la daba Y te miraba al pie Ah La ojota Toma Yo me llevaba a mis ojotas Porque una vez me pegué un palo Que caí dos jetas en medio Y la verdad No me dolió nada No me hice nada Pero fue más Los siete que me estaban Que se hacían así Que se ponían la manito Y cómo te caí Me caí la escalera Haciéndome la alegra No mirando para los escalones Ahora miro a todos lados Tampoco estoy para quebrarme Hasta el tour Pero en ese momento O salir de estos lugares En ambulancia No La vergüenza Con la toallita Con la toallita Y que te agarre Un cronista Y que salgas en el mundo Y mal vestida Porque el puto que te ayuda A vestirte Yo me evite mal Te ponen al revés Y ahora es cuando Que también me voy a otro sauna Me hacen recordar Me voy a otro sauna Y en un momento Está el pobre que va a Tullido Que va a enseñar Claro Claro Pero tienes derecho A coger el Tullido Tienes derecho A coger el Tullido Para todos Qué película El Tullido tiene derecho Pero lo peor del Tullido Es que te bloquea Te hace un piquete En el pasillo Claro Entonces vos que estás Desesperada con él Te tenés que esperar La ceremonia del Tullido Para que se ponga Todo La ceremonia del Tullido Muy linda Sí, yo también Te lo pido Ay, gracias Ay, estás muy bien Es que la vivo tanta La viven en sauna Bueno Entonces una de las tantas veces Que tantas A mí me giraba mucha gente La verdad que no me puedo quejar La vida me ha ido muy bien Pero una de las veces Que tanto me han girado Estaba un japonés Que me miraba Me miraba Me miraba Eso es exótica para Japón Sí, dijémosla que siga adelante Por lo menos no termina más Me miraba Me miraba Me miraba Y bueno La última hora del sauna Le di bola Bueno, me fui Estaba muy bien Todo divino La verdad es que no era un poema El chino Pero bueno ¿A dónde fueron? Ahí adentro A un cuartito ¿Cómo era el cuartito? Era un gran laberinto Un gran laberinto negro Era el túnel de Víctor Sueiro Pero era como Era mucha escalera Mucha escalera Mucha empinada Y mucho pisito Donde había muchos cuartitos Grandes Chiquitos Pero un cuartito para ustedes solos Cuartito oscuro Y que tenía De condiciones higiénicas Dudosas Siempre era Es un sofá Con cuerina Una cuerina plástica Un camastro Así como una Una porquería De cuerina Bordeaux Siempre Siempre es cuerina Bordeaux Y siempre Lo que te mata Es que Y el consejo Vayan todas temprano A las 12 del mediodía Porque a las 7 de la tarde El lugar está Destruido Explotado Y no quiero entrar en detalles Bien Pero bueno El chino le digo Hasta que me dice En un portugués Portuñol raro Me dice Que se iba a buscar algo Al cuartito Iba y no me trae un neceser Yo dije Esto va a terminar Esto va a terminar Sabes lo que hizo Yo pensé Bueno Va a sacar un publicante Alguna cosa Me dio Para ayudar ¿Saben que sacó? No Una fusta No Fue tremendo A cabalgar Chinero Y yo me dice Que me dio a entender Que le Que le Que le Que le Que le Yo a él Yo ni loca Me dejaba pegar Yo pensé Que te quería Montar y pegar Quería que yo Haga de dominatriz Ponele Y le empecé a dar Está muy bien Y el chino me decía Mais 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 Y yo le empecé a dar Con furia Se le pasó el chino Se le pasó un chino Ay Termina bien Hasta que terminó Porque mirá Lo lastimá Mirá si te vienen a buscar Mais Mais Hasta que el Mais Yo dije Bueno Mano abierta Y le empecé a dar Boca abajo En la nuca Es como el viejo mujer Cuando se ensañaron Con el viejo mujer Bueno Le empecé a dar Basta Basta Claro Era la fusta Era la fusta No la mano Basta 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 Parece yidish Basta 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 Y bueno Lo dejé así El tipo Aqueado ¿Cómo se dice? El sinónimo de acá ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí, sí Llegó Bueno, terminó Llegó Llegó Culminó 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 Entonces en un momento Ya redondeo Y bueno, terminó Terminó Pero la verdadera vergüenza Que yo no quería que me vean con él Y no quería que me saluden Porque cuando me di cuenta En la ducha Donde la ducha Era una gran exposición de tipos Porque no eran cuartitos Era una gran exposición de ducha Era todo abierto Lo veo al chino Que estaba de espaldas Totalmente marcado Como es No No Totalmente marcado Como la negra Y la hija de Kunta Kinter Era ya Marcadísimo Yo le dije a Germán Vamos, vamos, vamos Y la historia terminó así Pero tengo muchas cosas más La verdad que da para muchas cosas más El sauna Así que cada una vez al mes Voy a contar una de sauna Las historias de sauna son hermosas Porque aparte para los que no podemos vivir Historias de sauna Nosotras como mujeres No vamos a vivir historias de sauna Vos tendrías que ponerte un bigote Y me di conmigo Yo adoraría Yo adoraría Algo hay que inventar Hay que llevarla a él Me encanta lo que Me encantaría Pero no hay para mujeres No, ¿sabés qué? Eso No, ya no sé Es una mierda Después hablan del patriarcado Eso es sufrir Mira, yo me crucé varias veces Chicas trans Ah, bueno ¿Qué haces la trans? Te hacemos sombra de bigote No, no Y ya ves que Bueno, yo ¿Qué haces ella, eh? Andaba en tetas Y había una vez Un señor con la pareja Pero si o si tenés que tener sexo No, porque yo a mí me gusta mucho Observar Sí, podés, podés, podés Podés, podés, sí Vamos a la sala Vamos Vamos a San Pablo Ay, no te puedo creer Chicos, para hoy Traje un tema Porque tenía ganas Y nada que ver con el sauna Pero yo tenía muchas ganas De poner este tema Porque es muy puto Porque quién no lo cantó Quién no lo bailó ¿Cómo era el tema? Este El tema de Thalía Piel Morena Ay, sí ¡A bailarlo! Recordando tú Idas y venidas a los saunas Recordá la piel de alguno de ellos Mmm, el Morena Paista, paista Erucucu Macarones ¿No será? Camarones, gorda ¿Gorda, gordo? ¿Quién no lo cantó? ¿Quién no lo bailó? Yo no lo canté Ese tema de mierda Ah, gordo chilero Sos un cava de risa, eh Qué hijo de puta Ay, María Emilia Qué cachonda con esto Gorda trola Barbie, dijiste Macarones ¿No serán camarones? Soy tu hoguera Méteme la entre las piernas Vamos, Barbie ¡Ya! Barbie, con este tema Me da gana de garchar Me haré ese ¿Eh? Fusionero